El equipo de Andrés Manuel López Obrador asegura que es cuatro veces más barato la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, AISL, que la terminal aérea edificada en este momento en los terrenos del lago de Texcoco. La terminal aérea prometida por el fundador de Morena tenía en un inicio en un precio de 70.343 millones, una inversión que se vio reducida a 66.878 millones de pesos, según el plan Maestro Más Edificio. Ternal de la AISL.El análisis realizado por Grupo Riobó como parte del dictamen técnico del nuevo Aeropuerto Internacional de México explica que tardarán aproximadamente dos años en edificar la obra en los terrenos de la base militar de Santa Lucía. Los ajustes de precios y tiempo de obra del aeropuerto promovido en campaña por López Obrador fueron dados a conocer un día después de que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, Justificó es el alza de 68% en el costo de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, fue por la depreciación del tipo de cambio y otros factores. El funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto explicó en un tuit que el costo de la obra se elevó de 169.000 millones de pesos a 285.000 millones de pesos, como consecuencia de la depreciación del peso ante el dólar y el aumento del precio en los materiales. Ruiz Esparza aseguró que el precio del NAIM se mantiene en 13.300 millones de dólares, como originalmente es de presupuesto y que la actualización del costo en pesos fue proporcional al tipo de cambio y al alza de los precios de los materiales. Los inconvenientes encontrados por el equipo de López Obrador fue un mayor costo de construcción, altos costos de mantenimiento, así como retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, así como mayor riesgo en el inicio de operaciones. En su momento, Javier Jiménez Espriú, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SACP, manifestó que el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, planteado por Enrique Peña Nieto tenía lujos innecesarios, que debería de quitarse en caso de que ganará la consulta ciudadana. La estructura del edificio terminal del NAIM es compleja, pero en este momento no sé. Hay cosas como, pisos, que los hagan aquí y no traigan de otro lado, manifestó el futuro responsable de la S7. El análisis del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía elaborado por la empresa de José María Río Bóo, proyecta la construcción de un lujoso edificio de 310 habitaciones, uno a la terminal de autobuses, así como de la edificación de los distribuidores viales y segundos pisos para conectarlo con la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!